Los pasajes de la vida Mientras solo vive Que sorpresas nos espera Por eso vamos a gozar No eres el único en mi vida Tampoco eres el primero No eres el único en mi vida Tampoco eres el primero Tú eres uno de los tantos Que encontré en mi camino Quieres ser dueño de mi vida Pero estás equivocado Tú eres uno de los tantos Que encontré en mi camino Quieres ser dueño de mi vida Pero estás equivocado Quieres ser dueño de mi vida Quienes a tenerme a tu lado Quieres ser dueño de mi vida Quienes a tenerme a tu lado Sin embargo no comprendes Que yo solo he sido el fuego Puedes amar a quien quieras Amar a quien quieras Amar a quien quieras No te creas No te creas El único Porque eres uno más De los tantos Quieres ser dueño de mi vida Quieres ser dueño de mi vida Quieres tenerme a tu lado Quieres ser dueño de mi vida Sin embargo no comprendes Que yo solo he sido el fuego Puedes amar a quien quieras, amar a la que prefieras Por más que quieras nunca podrás darle celos a mi corazón Así como eres yo también soy, amo a varios sin condición Por más que quieras nunca podrás darle celos a mi corazón Así como eres yo también soy, amo a varios sin condición Vamos a bailar con la familia Ruján Aguilar Pedro, Felipe, Berta, Alberto, Marcela, Manuela y Julio César ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!